Yo soy la venenosa, venenosa, venenosa Ay mamá, como te roe esta boquita Ay mamá, como bajo las piernitas Ay mamá, como bajo las nalguitas Ay mamá, como bajo las piernitas Ahora soy la reina de la faja Ahora soy la queen de mi casa La reina de la faja, la faja es Carolina Y quien tiene la paja, la paja es Carolina Yo ya tengo la paja, la paja es Carolina De los jardines del valle, para el mundo, Carolina y tu paja Ay mamá, como quiero a Barbarita Ay mamá, que bonita mi amalita Ay mamá, como me gozo la vida Ay mamá, ya pongo la paja Y quien tiene la paja, la paja es Carolina Y quien tiene la paja, la paja es Carolina Yo ya tengo la paja, la paja es Carolina Yo ya tengo la paja, la paja es Carolina Cero complejo, sé tu misma y corte tu paja Y por cierto, pásame una arepa con carne de chala Mi gente, y como dice Juanpa Antes era la reina de la feitanga Ahora es la reina de la faja Antes era la reina de la feitanga Ahora es la reina de la faja La perfecta cintura, antes era gordura Perfecta cintura, antes era gordura Ahora soy la reina de la faja Ahora soy la reina de la faja Ahora soy la reina, la reina de la faja Ahora soy la queen La reina de la faja, la paja es Carolina Y quien tiene la faja, la paja es Carolina Yo ya tengo la faja, la paja es Carolina Yo ya tengo la faja, la paja es Carolina Ay amiga, yo entre tú y yo Cómprala si no la tienes, úsala No la laves nunca mi amor Y salte del closet, pero del closet de los complejos Que te lo digo yo Que esta que está aquí, ya salió Y es feliz